Música Con Los aventureros del Salvador Y que vamos a hacer hoy muchachos Pues la idea de hoy Supuestamente es mostrar En los tiempos tradicionales En los tiempos tradicionales Tenemos que viene la semana santa Y en la semana santa pues Acá en nuestro país el salvador Yo no sé si será en todos los países Pero aquí nosotros tenemos una tradición Como se ve Con este por lo menos Con el mango Con el jocote Con el pescado Aquí hay muchas tradiciones Y para eso pues aquí tenemos A los niños A los muchachos como nosotros les llamamos Cada quien casi con una función Cada uno Entonces aquí por lo menos Luis Los va a dar una demostración ¿Para qué sirve el mango? Luis Bueno pues el mango sirve para hacerlo en miel Para fresco Para hacerlo picado Y hacer fresco También con chile Hacerlo con sal Y para hacer ator de mango La mangoneada Y pues muchas cosas más Y al Chandra ahorita también nos lo va a explicar ¿Para qué nos sirve el jocote? El jocote sirve para hacer conserva Este mangoneada Muchas cosas más También hay quienes Hay quienes que toman el jocote Aquí toman el jocote Lo echan en un recipiente pequeño Lo machacan Y le echan salita Y así se lo comen con sal Es muy bueno Sí, es muy bueno Por lo menos se puede comer en distintas formas Pepo, ¿qué dice usted? De luego una demostración con el pescado Bueno, el pescado sirve para borrado Con huevo También sirve para Con frito También sirve como para Este Asado Para en sopa Y para otras cosas más Pero Pepo Aquí tenemos el pescado seco Ahora te lo es una demostración Usted Con el pescado fresco El pescado fresco ¿Cómo se puede comer? ¿En qué funciones se puede comer? ¿En qué formas? Bueno El pescado fresco se puede comer En asado Se puede comer también en sopa Y así nomás Frito Frito Porque si usted va a Pepo Mire, mire Pepo Si usted va por lo menos a un comedor En los tiempos de Semana Santa Llega usted y le dice ¿Qué tiene de comida? Le van a decir Pues aquí tenemos pescado forrado Pescado frito Pescado en sopa Y si usted prefiere Le tenemos pescado asado ¿Verdad? Pero hay dos formas Porque aquí el pescado ya está seco Aquí el pescado está seco ¿Verdad? Entonces, pero como hay otra forma Cuando el pescado está fresco Que no está seco Tiene otra forma de comer Aquí la única diferencia Tepo es que solo aquí La diferencia es que aquí se puede ser forrado Porque está seco Y ahí se puede ser igual como yo le estaba hablando La verdad que sí Ahora, ¿Cómo los pueden buscar en las redes sociales? Bueno, pues Nosotros solo Los pueden buscar en YouTube Como Los Aventureros del Salvador Allí buscan en la plataforma de YouTube Allí les aparecemos Y pues allí Este Aparecemos todo El canal pues es muy bonito Entretenido Es este Todo bonito Pues muy divertido el canal Allí hay este Aventuras Hay de todo Hay caminatas Hay de todo un poco Lo bueno es que aquí nosotros pues No les hacemos un video De cosas de mentiras A nosotros no nos gusta la mentira Porque usted sabe que cuando uno dice la mentira La mentira dura durante llega la verdad Cuando la verdad llega se acabó la mentira Entonces nosotros pensamos así Que si alguien va Viene un suscriptor y le dice Ronald o Don Francisco Pepo, Luis o Alexander Sí Yo voy a llegar tal tía Ajá He visto tal video Quiero que me lleven a ese lugar Por lo menos nosotros mostramos Un vertiente Y dice un suscriptor Yo quiero que me lleven a este vertiente Y si nosotros ese vertiente no existe ¿Cómo vamos a quedar? Vamos a quedar con la cara abajo Entonces por eso nosotros no nos gusta hacer mentira Nos gusta grabar las realidades ¿Verdad Pepo? Así es Es como que Nosotros no nos decimos las mentiras Nos gusta decir la verdad Y nuestro canal Como ya dijo Don Ronald Lo pueden buscar como los aventureros de El Salvador Que ahí nos van a aparecer Y también que miren nuestros videos Que dejen like y el comentario Y que ahí le van a aparecer caminatas, aventuras Este, grabaciones de frutas, de cuevas Y de todo Y de un poco más Últimas palabras aquí para los televidentes de El Castor Unión Tv Pues que les hacemos la cordial invitación A que los vayan a visitar al canal Pues si les gusta el contenido Suscríbanse Y si les gusta y se suscriben Inviten a más personas a suscribirse al canal Así es Muchas gracias ¿Ellos tienen Facebook o Twitter o Instagram? No Por lo pronto no Por lo pronto no Ahorita no contamos con eso Bueno, gracias Desfíjense entonces para allá Saludos